Las personas que tienen que usar lentes en este tiempo de mascarilla, claro, tienen una dificultad. La idea no es dejar de usar lentes, los lentes se pueden usar por dos motivos, o por motivos ópticos para poder mejorar la visión, que en el caso de los niños se desarrolla bien la visión y por lo tanto es importante que la usen, pero también en los adultos tenemos que es tanto por beneficios ópticos, también como por protección y no podemos dejar de usar los lentes por tener que usar mascarilla. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer? Hay medidas que pueden estar aplicadas al lente, hay lentes especiales que sí, son más caros, que tienen un tratamiento especial para no empañarse, venden algunos líquidos que se pueden aplicar sobre los lentes para no empañarse, o hay algunos métodos caseros como usar jabón, limpiar el lente con jabón, no limpiarlo completamente y esa película de jabón que queda ayuda a que no se empañen. También podemos tomar medidas respecto a la mascarilla, asegurar que esté bien ocluida en esta zona superior, o entre la unión de la mascarilla y nuestra cara podemos usar algo tan simple como puede ser usar una tela, especialmente estas de papel que son más hipoalergénicas, que generan una barrera para que precisamente el aire no pase desde la mascarilla hacia los lentes. También la distancia, si alejamos un poquito la distancia del lente en nuestra cara, permitimos que el flujo de aire pase sin empañar los lentes y por lo tanto podamos estar más cómodos con ellos. Ante cualquier duda, inquietud respecto a su visión y a sus ojos, los invito a poder acercarse a nuestros centros de la red UC Cristo y poder consultar con los oftalmólogos que tenemos en esta red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!